¡Uy! ¿Cuántas de esas medias que tienen hambre y que tienen gris? ¿No conocen la felicidad que te han vivido en el río? ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los tendrán? ¿Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado? ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los tendrán? ¿Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado? ¿Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado?